Comenzamos un nuevo tema, en este caso estudiando el mapeado de velocidades entre los dos espacios, articular y cartesiano. En primer lugar vamos a recordar lo que hemos visto en los dos últimos temas. Recordar que en el tema 4 estudiamos el problema cinemático directo, que nos permitía pasar del espacio articular, conocidas las articulaciones, al espacio tarea cartesiano, que nos describe la posición y la orientación de la pinza respecto al sistema de referencia cero. En el tema 5 calculamos el problema cinemático inverso, es decir, calcular cuáles son las variables de articulación para una configuración conocida de orientación y posición. Y bien, estudiado esos dos espacios, articular y espacio en la tarea, vamos a proceder a realizar en este nuevo tema 6, el estudio del mapeado de velocidades entre esos dos espacios. Mapeado de velocidades a través de una matriz que vamos a denunciar en Jacobiano. En este caso vamos a tener los dos mismos espacios, el espacio articular, y en este caso en el espacio articular tendremos las variables de articulación, velocidades de articulación. Y pasaremos al espacio de la tarea cartesiano, donde tendremos en este espacio un vector genérico, vector derivada, que contendrá la velocidad lineal de la pinza y la velocidad angular de la pinza, expresadas en la referencia base. Bien, pues para pasar del espacio articular de velocidades de articulación al espacio de la tarea con velocidades de pinza lineal y angular, vamos a utilizar en este caso lo que vamos a denominar Jacobiano. Jacobiano. Y el paso contrario, necesitaremos estudiar esa matriz, que vamos a llamar J, su inversa. Bien, como decimos, el objetivo de este tema es coger directamente y calcular el Jacobiano, que va a depender de la configuración. Vamos a ver qué dimensiones tiene. Bien, pues las dimensiones vamos a estudiar en base a lo que nos permite calcular. El Jacobiano nos va a permitir calcular la velocidad lineal y velocidad angular de la pinza, expresadas en la base cero, sin más que multiplicar dicha matriz jacobiana, por el vector de velocidades de articulación, q su 1 punto, hasta la última articulación, q su n punto. Bien, si analizamos estos vectores, tendremos que los vectores de velocidad, velocidad línea y velocidad angular, son dos vectores de tres componentes, por lo tanto, esta primera columna va a ser una columna de seis filas, seis por uno. Mientras que, si tenemos un un robot con n articulaciones, el vector de velocidades de articulación va a ser un vector de n por uno, un vector columna. Por lo tanto, de aquí se deduce que la dimensión del Jacobiano va a ser una dimensión de una matriz de seis por n. Por lo tanto, esa es la matriz jacobiana que vamos a calcular. Es una matriz que va a depender de la configuración del robot y va a tener dimensiones de seis por n. Vamos a desacoplar o dividir el problema, dividir el problema del Jacobiano en dos subproblemas. Vamos por un lado a, en este caso, a considerar que esa matriz jacobiana tiene a su vez dos cajas, una caja asociada al jacobiano a velocidad lineal que nos permite deducir la velocidad lineal y otra caja que va a ser el jacobiano a velocidad angular que nos va a permitir deducir simplemente la velocidad angular. Esas dos cajas, repito, la primera nos va a permitir deducir la velocidad lineal a través del jacobiano que vamos a denunciar, jacobiano a velocidad lineal, sin más que multiplicarlo por el vector de velocidades de articulación. Y el segundo jacobiano de velocidad angular nos va a permitir calcular la velocidad angular de la pinza del robot a partir de esa matriz jacobiano de velocidad angular. Por lo tanto, vamos a denunciar jacobiano j sub v, jacobiano de velocidad lineal y j omega jacobiano de velocidad angular. Lógicamente, de la tarea, de la pinza. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? Pues las dimensiones en este caso, haciendo un análisis dimensional, tendremos que la dimensión jacobiano de velocidad lineal va a ser una matriz de 3 por n y lo mismo vamos a tener las dimensiones jacobiano de velocidad angular va a tener una matriz de 3 por n. Para un robot, un robot genérico con 6 grados de libertad, tendremos, por un lado, el jacobiano de velocidad lineal será una dimensión, tendrá una dimensión de 6 por 3, perdón, de 3 por 3, perdón, de 3 por 6, 3 por 6, 6 articulaciones y el jacobiano de velocidad angular lo mismo, tendrá una dimensión de 3 por 6, dando el jacobiano global del robot una dimensión de 6 por 6 matriz cuadrada. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.